Música Se fue la señal y no ha habido forma, y no hay señal, y no hay señal, y no había forma de verlo. Sí, 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 lo vamos a arreglar, pero hasta la fecha. Son horas puntas que no se ve la televisión. Estamos recogiendo la firma y ahora... Son vecinos del barrio incorporado de Madrona, pero podrían residir en algunos de los más de 100 pueblos de la provincia de Segovia que siguen a día de hoy con problemas en la recepción de la señal de la televisión digital terrestre. En Madrona han logrado 300 firmas que ya han presentado a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicación, ya que las compañías no les dan soluciones y las administraciones tampoco. El motivo aseguran que fue el cambio de servicios de 3G a 4G, que ha provocado que no tengan señal durante gran parte del día y se queden sin algo tan básico como es ver la televisión. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo en el que les hablaremos de las obras en el Campus María Zambrano. Prosiguen a buen ritmo y prevén inaugurarse en julio de 2018. Ayer la Junta daba luz verde a los 4,5 millones de euros comprometidos para este 2017. En total la institución aportará 10,5 millones. Y desde este viernes cinco proyectos de emprendimiento segovianos ya trabajan con el asesoramiento Telefónica Open Future. Será por cuatro meses prorrogables a otros cuatro. El espectáculo Danzad Malditos se pondrá en escena en la reapertura del Teatro Juan Bravo. Más de 500 días después, el gran espacio cultural de la ciudad reabrirá sus puertas. Habrá 27 espectáculos desde el 30 de noviembre al 8 de enero. Después les contamos la programación. Y Mucés homenajea en esta edición a Fernando Colomo, el director y actor de cine. Nos ha legado cortos y largometrajes desde el año 1973. El último, La isla bonita, aunque sigue trabajando en nuevos proyectos. Y en el tiempo de deporte les avanzaremos los compromisos de los equipos segovianos para este fin de semana. La gimnástica segoviana visita el Navalcarnero este domingo. Un equipo complicado y en césped artificial. Chema y Manu son bajas, pero Abraham García recupera al guardameta Facundo Ackerman. Y por su parte, Natur Pélez Segovia recibe a Palma Futsal este sábado en el Pedro Delgado a las cinco y media de la tarde. Tras varias derrotas seguidas en Liga y Copa, Diego Gazi Martín espera revertir la situación. Más de uno de cada dos municipios de nuestra provincia tiene problemas en la recepción de la señal de la televisión digital terrestre TDT. Una situación que ha llevado a los vecinos del barrio incorporado de Madrona a recoger firmas para elevar la voz ante la oficina de atención al usuario de telecomunicación. El motivo aseguran que fue el cambio de servicios de 3G a 4G. Sí, 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 lo vamos a arreglar, pero hasta la fecha. Se fue la señal y no ha habido forma. Y no hay señal y no hay señal y no había forma de verlo. Una tomadura de pelo. Es el sentir de dos de las vecinas del barrio incorporado de Madrona que desde primeros de septiembre sufre problemas con la señal del TDT. Una imagen tan normal en una casa como esta de encender la televisión. En este núcleo se puede hacer, pero el resultado es el que observan. La televisión no se ve. Son horas puntas que no se ve la televisión. A las 10 de la noche se cortó toda la emisión de la primera, la segunda, todos estos canales que entran por el canal normal. El motivo aseguran es la entrada en funcionamiento de la señal telefónica de 4G. Las principales operadoras móviles empezaron a ofrecer este servicio y de ahí que hayan surgido más problemas. La respuesta, que intentaran solventarlo por la entidad llega a 800. Lo único que tenía que hacer la línea 800 es regular las televisiones de todo el barrio de Madrona, que para eso los pagaba la telefonía móvil. Más de 300 vecinos han firmado este documento y lo han hecho llegar ya a la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones. Una situación que no solo se vive en Madrona. Según un estudio elaborado el pasado año, 128 municipios de los 208 de nuestra provincia viven cada día con interferencias como esta en sus televisiones. Mañana a las 12 saldrá del azoguejo la marcha que han convocado los vecinos de Nueva Segovia para reclamar su centro de salud y hacen un llamamiento a todos los segovianos. Una reivindicación en la que les apoya el equipo de gobierno municipal con la alcaldesa a la cabeza, Izquierda Unida y UPyD centrados en Segovia y también la mesa en defensa de la sanidad pública de Segovia. Este colectivo critica que el nuevo centro esté condicionado a la aprobación de la ley de ordenación del territorio y que vaya acompañado del cambio en la estructura de atención primaria en Segovia Rural, sin compromiso en cuanto a plazos. Al término de la manifestación los vecinos entregarán en la delegación de la Junta las firmas recogidas, contabilizadas y revisadas que se quedan en 8.500 con las que pedirán la construcción inmediata de este centro. Que empiece cuanto antes porque luego se van pasando los plazos, se van perdiendo el dinero porque al no ejecutarlo y no tener proyectos se va perdiendo y entonces lo que queremos es ver ya, digamos, florecer de ladrillos en la parcela. Francisco Vázquez, presidente de la Diputación, ha salido al paso de las declaraciones efectuadas ayer por José Luis Aceves que cuestionaba su presencia en el acto celebrado el pasado miércoles en Bruselas para vestir al manek en pis de Segoviano. Vázquez asegura que más que criticar debería explicar por qué prohibió a su grupo en Diputación acudir a esta cita y que no tiene problemas en mostrar todos los detalles del viaje. Yo le preguntaría al secretario provincial del Partido Socialista por qué prohibió al grupo socialista de la Diputación asistir a un acto institucional en Bruselas, pero no me tiene que contestar, ya le contesto yo, para criticar luego después. Yo creo que ha sido un viaje muy efectivo, que desde despoblación también vamos a hablar, es más, estuvimos hablando en la, como les decía, en la delegación de Castilla y León, de allí, y por lo tanto, pues es que hablar del desconocimiento y criticar, ya digo, sin saber las cosas, pues es que no me merece la pena. Desde este viernes trabajan en el centro de crowdworking de la cárcel los cinco nuevos proyectos seleccionados en la convocatoria de Telefónica Open Future. Ha quedado vacante una plaza que se cubrirá en el mes de enero. Son cinco proyectos, todos segovianos, que inician un periodo de cuatro meses, prorrogable por otros cuatro, en los que recibirán formación y asesoramiento personalizado. Proyectos que, sobre todo, se centran en nuevas aplicaciones móvil o plataformas digitales también. Proyectos como Rocola Virtual, dirigida a los establecimientos de hostelería, para que los clientes elijan la música a través de una aplicación. Cualquier cliente puede elegir la canción que quiera y antes o después se escuchará. O Presupex, que facilita la elaboración inmediata de presupuestos de obra. Poder hacer la toma de datos, poder elaborar el presupuesto y poder enviarse por e-mail al cliente en el mismo momento. Tanaka Lab quiere poner en marcha una plataforma que mezcla comercio electrónico y micromecenazgo. Para poder hacer más accesible el llegar los fondos para los proyectos. BootCalc es una aplicación que facilita los cálculos en uniones de madera. Y también ofrecemos una interfaz gráfica para que arquitectos e ingenieros sean capaces de calcular de una forma muy sencilla. Y Rehabitando propone a través de una inmobiliaria poner en contacto a quienes se dedican a la rehabilitación, para no perder la arquitectura tradicional en los pueblos. Y crear una red de impulsión de la rehabilitación. En esta convocatoria ha quedado una plaza vacante que se cubrirá en enero. Uno o dos, sí que están en un punto en el que si maduran un poco más y lo trabajan un poco más podrían entrar. Entonces no estaban en disposición de entrar ahora, pero tampoco los queríamos perder. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León daba a Luz Verde ayer a los 4,5 millones de euros comprometidos por la Consejería de Educación. Para este 2017 del total de 7,5 millones que aportará el Gobierno regional a las obras de la segunda fase en el campus María Zambrano. Con la estructura de los edificios de la segunda fase ya concluida, ahora se trabaja en los revestimientos interiores y en la dotación de servicios de luz y agua. Entrada de oficios, están avanzadas ciertas intervenciones como es el tema de cableado, se están colocando los tabiques de división de los diferentes espacios. Obras que avanzan al ritmo previsto para la inauguración en julio de 2018 de esta segunda fase, que comprende entre otras dotaciones un salón de actos con capacidad para cerca de 400 personas y los despachos del profesorado. En torno a ese salón de actos se distribuyen laboratorios específicos para las titulaciones de informática, publicidad y de educación infantil y primaria. Y luego los despachos para profesores, un total de aproximadamente 180 puestos de profesores. En la actualidad, en la primera fase no teníamos posibilidad de facilitar esos espacios. Un salón de grados y básicamente ese sería todo lo que necesitábamos ya para tener un campus total y absolutamente integrado. Precisamente en el último Consejo de Gobierno de la Junta se daba luz verde a la partida de 4 millones y medio de euros, del total de 7 millones y medio comprometidos por el Gobierno regional para las obras de ejecución de esta segunda fase, que financia junto a la Universidad de Valladolid. Nos hablamos de otro tema y es que más de 800 profesionales del sector porcino se dan cita este viernes en Segovia en la gala de la 24ª edición de los Premios Pordor a la Excelencia en la Producción Porcina. Está prevista la participación de la Ministra de Agricultura y Ganadería, Isabel García Tejerina, que intervendrá esta noche a partir de las 9 y media. En este acto el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria Sirta, organizador de los premios, hará entrega de 49 galardones, un total de 38 explotaciones de porcino pertenecientes a 7 comunidades autónomas. Entre ellas hay 12 de la comunidad, siendo 5 explotaciones situadas en la provincia de Segovia. La 12ª edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia reconoce con el as de Segovia al cineasta madrileño Fernando Colomo, un galardón que se entrega en la fiesta del cine que se celebra esta noche en el Parador de Segovia. Director actor y guionista llegaba al séptimo arte desde la Facultad de Arquitectura durante cuatro décadas ha acercado a las salas de cine a personajes sencillos y curiosos en títulos como Bajarse al Moro o El Efecto Mariposa. He ido haciendo un cine que refleja bastante el momento social que se vivía, no de una manera preconcebida, pero ha sido por intuición. En marzo estrenará su próximo trabajo, La Tribu, con protagonistas en los que de nuevo priman estos personajes. Las mamis, o sea, señoras que van entre los 40 y los 65 años, que practican street dance. Creador de más de 22 títulos en los que se ve a los grandes del elenco actoral español como Penélope Cruz, Antonio Banderas o Juan Echanove, reconoce que el cine nacional goza de un buen momento. Ha vuelto a recuperar al público español. Y con la ironía que le caracteriza en sus films, valora la situación en Cataluña. Da para una comedia, para todo, para una película de acción, para una película de fugas. Ni el más brillante de los guionistas podría haber escrito este guión. La misma ironía con la que agradece el reconocimiento como as de Segovia que le brindan en la duodécima edición de la muestra de cine europeo. Tienes esa sensación de que te dan homenajes porque ya te ven retirado, pero no, no. O sea, tengo una película por estrenar y espero hacer muchas más. Le hace hoy, al igual que en uno de sus últimos largometrajes, La Isla Bonita, el actor protagonista. El espectáculo de teatro Danzad Malditos será la obra que el jueves 30 se ponga en escena en la reapertura del Teatro Juan Bravo. Serán 27 los espectáculos programados entre el 30 de noviembre y el 8 de enero con un coste de 88.000 euros. Vuelve Rafael Álvarez, el brujo. También se escenificará el cartógrafo de Juan Mayorga, una adaptación del Tartufo. Y si hablamos de música, tendremos a Diana Navarro. 505 días después, el Teatro Juan Bravo recuperará su actividad. Será el jueves 30 con Danzad Malditos, premio más de teatro en una obra de improvisación entre una decena de actores. Una reapertura que contará el día siguiente con El Brujo, que volverá a subirse a las tablas de un teatro centenario. Y creo que el día 1 de diciembre, que es cuando va a interpretar Rafael Álvarez, el brujo, el cómico, yo creo que va a ser una obra también de gran impacto. Otra de las apuestas será Tartufo, también es el primer fin de semana. Y precisamente Tartufo es una adaptación de un texto de Moliere que es de gran calidad. Hasta el 8 de enero habrá siete obras de teatro, un espectáculo de danza, dos musicales y cinco de música clásica. Por destacar también el cartógrafo de Juan Mayorga, Beth y Joan, o Espacio Disponible. De música Diana Navarro el día 7 y de nuevo se acercará el teatro a la provincia con transporte gratuito. Todo aquel grupo que provenga de la provincia y que esté compuesto por al menos 25 personas, tiene un transporte gratuito al teatro. Los precios se mantienen desde los 9 a los 35 euros y el teatro seguirá contando con el mismo aforo. El coste total de las obras son 88.000 euros. La próxima semana se presentará la remodelación del teatro, cuyo coste asciende a 526.841 euros. Y también se anunciará la programación infantil para las vacaciones de Navidad. Y precisamente con motivo de esta reapertura se ha querido también cambiar la imagen corporativa del Teatro Juan Bravo. Una imagen más moderna que sugiere un teatro del siglo XXI. El nuevo logotipo luce en colores azules y rojos y una línea diagonal como guiño a la arquitectura del edificio desde su construcción en el año 1917. Esta nueva imagen se va a utilizar en los folletos publicitarios y en la programación, además de verse reflejada en las informaciones que emita el teatro. También se ha renovado la página web donde ya se pueden consultar los espectáculos y más información relativa a contenidos relacionados con el centro cultural, como la venta de entradas para las obras. Todo comienza con el azul, el azul del cielo segoviano, el azul del anochecer, en el que comienzan todas las representaciones del teatro. Y en eso se ha inspirado esta nueva imagen. No podemos olvidar el rojo, por supuesto, el rojo del telón del teatro, de las butacas. La ronda segoviana entregará este sábado en San Quirce a las 8 de la tarde el XXII Premio de Folclore Agapito Marazuela, al dulzainero Aureliano Muñoz y al tamborilero Modesto Jiménez. Antes se proyectará el documental La Jota de Saura. Domingos de Patrimonio propone este domingo una visita al barrio del Cristo del Mercado. En esta ocasión se centrarán en el eje viario que fue su espina dorsal, la calle real del mercado y algunas calles laterales, para ver restos de pasadas edificaciones. Las entradas para participar en la visita ya están a la venta con un precio de 5 euros en www.turismodesegovia.es y en el centro de recepción de visitantes. La concentración motera La Leyenda Continúa se celebrará del 12 al 14 de enero en Cantalejo. En esta ocasión homenajearán al fallecido Ángel Nieto. Además, los pueblos amigos de esta edición serán San Pedro de Gaillos, Turegano, Sacramenia y Segovia Capital. Las inscripciones ya están abiertas en la web www.leyendacontinua.info Y este domingo en la sala de la Fundación Caja Segovia podrán disfrutar de tres formas distintas de entender uno de nuestros instrumentos más tradicionales, la dulzaina. Tres conciertos desde el estilo más contemporáneo de los segovianos, la orquestina de la charanzaina y su dulzaina fusión con instrumentos de cuerda y viento, pasando por la divulgación de dulzaineros del bajo, uno de los principales referentes del fol aragonés. Y las raíces más clásicas a cargo de José María Palacios y Modesto Jiménez, premios europeos de folclore a Gapito Marazuela 2017. La entrada es libre y las invitaciones pueden recogerse en el centro de recepción de visitantes. Pues muy contentos porque habíamos pensado de siempre en Modesto Jiménez Aureliano. Aureliano con nosotros no creo que pueda participar mucho, porque su señor es muy mayor, pero vendrá a verlo y Modesto es su tambor. Y José María es que es el nieto de Aureliano que ha heredado la pasión por el tambor y por la dulzaina que le ha inculcado tanto Aureliano como la familia que le acogió a Gapito en Ávila. Y la programación de los viernes abiertos cumple 25 años y lo celebra incluyendo por primera vez un montaje del taller municipal de teatro entre sus cinco variadas propuestas teatrales hasta el mes de marzo. Todos los espectáculos serán a las 9 de la noche, son 3 euros la entrada que van íntegramente destinados a la Asociación de San Vicente de Paúl. El programa comienza el próximo viernes. 25 años no se cumplen todos los días, por eso el taller municipal de teatro ha cuidado especialmente en esta ocasión la selección de las obras que formarán parte del programa Viernes Abiertos. Empezando por una excepción, porque serán alumnas del taller las encargadas de levantar el telón el próximo viernes, horas antes del Día contra la Violencia de Género. Todas estas circunstancias han hecho que vayamos a reponer otra vez en escena esta producción propia del taller municipal de teatro que pudo ver mucha gente en el mes de junio, la casa de Bernal Alba. Una obra aclamada por el público y con alma segoviana como la función que cerrará el ciclo el 23 de marzo. Antártica de The Backlady Theatre, una propuesta de teatro de objetos y físico que narra la espera de una mujer a los expedicionarios en el polo liderados por Ernest Sackleton. Un soliloquio, una performance y un espectáculo de mediano formato completan el programa. Y el resto del programa es un teatro muy contemporáneo y muy interesante y es absolutamente exquisito. Las funciones serán un viernes de cada mes a las 9 de la noche en San Nicolás. Las entradas se pueden recoger una hora antes. Hablamos ahora de la gimnástica segoviana que tiene una nueva prueba de fuego en el difícil campo del Navalcarnero. El equipo azulgrana tendrá que adaptarse a un campo pequeño y de césped artificial. Después de su primera victoria en casa, la segoviana se ha quitado un peso de encima y afronta con mucha confianza el partido del domingo en el difícil campo del Navalcarnero. Los madrileños son quintos y en su segunda temporada en la categoría aspiran a meterse en el playoff. Cuentan con Joaquín, uno de los máximos goleadores del grupo. El partido yo creo que será de estos de batalla, de cara de perro, de estar concentrado, de ganar los duelos, de manejar las situaciones, de no perder el sitio. Y si bien muchas veces no tengas el dominio del balón, pero ten el dominio del espacio y el dominio de lo que va ocurriendo en el partido. Se jugará en un campo de pequeñas dimensiones y de césped artificial. Será un partido realmente duro. De máxima exigencia en unas circunstancias diferentes, de campo de césped artificial, de dimensiones más reducidas. Y ante un rival que allí, independientemente de que haya perdido dos partidos, es un equipo muy difícil de batir. En el Navalcarnero ya venció 0-1 en pretemporada la segoviana. Y es un partido de estos que son, perdón por la expresión, un poco cabrones de jugar e incluso de ver, pero al final también son bonitos. La plantilla considera que se están ganando el respeto de los equipos. Que ya eso de que la segoviana es recién ascendido, pues yo creo que ya se lo tienen que ver de otra manera, porque hemos demostrado que podemos hacer frente a cualquier equipo. El respeto de los ganas en el campo yo creo que nosotros estamos en el camino de conseguir respeto, aunque seamos unos recién ascendidos. Cerca de un centenar de aficionados acompañarán a la segoviana este próximo domingo. Abraham García tendrá las bajas de Chema y Manu. Natur Pellet Segovia quiere olvidar cuanto antes su eliminación en Copa con una victoria en Liga. Este sábado va a recibir en el Pedro Delgado al potente Palma Futsal. Natur Pellet Segovia afronta una de las partes más complicadas del campeonato ante rivales de la parte alta de la tabla. El primer obstáculo será este sábado Palma Futsal, tercer clasificado y una de las mejores plantillas de la primera división. Y luego es un equipo que juega muy práctico, muy directo, un equipo que presiona muy bien en la salida de balón, en la primera línea, un equipo que defiende muy bien las líneas de pase, un equipo muy complicado. La clave será no cometer errores en defensa. Es importante afrontar el partido con una mentalidad competitiva muy alta porque el rival requiere ese tipo de mentalidad. Entonces si nosotros somos capaces de hacerlo a ese nivel, pues el equipo competirá bien y vamos a ver de lo que somos capaces a lo largo de los 40 minutos. Ese es un poco el objetivo, competir esos 40 minutos para llegar bien al final. Los jugadores son conscientes de la importancia de conseguir una nueva victoria ante uno de los mejores equipos de la liga. Para mí Palma es uno de los equipos que es como un grande, como un Interpozo o Barça. Tiene plantilla para ello, muy buenos jugadores, muy buen entrenador que sabe de qué funciona esto. Pero bueno, nosotros tenemos que hacernos fuerza aquí en casa. Tenemos que intentar sacar los tres puntos, si no intentar hacer por lo menos un buen papel. Creo que venimos de dos partidos, de como ha dicho Diego, de cometer errores que no debemos permitirnos. Y bueno, esperemos que este sábado no se repita. Diego Gazi Martín podrá disponer de todos sus jugadores. Este fin de semana comienza la primera liga municipal de fútbol sala femenina puesta en marcha por Sego Sala en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes. La respuesta ha sido magnífica y la competición arranca con un total de nueve equipos. La mayoría de estos conjuntos provienen del deporte escolar. Existió la posibilidad de crear una liga federada, pero la federación no fue muy receptiva. La intención es que la competición tenga continuidad en próximos años. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número uno. Abierta a mediodía, fines de semana y festivos frente a la Casa de los Picos. Los números de la suerte en el sorteo de la primitiva de este jueves han sido 5, 10, 11, 13, 23 y 41. Complementario el 37, reintegro el 0. La crisis laboral al cumplir los 40 inspira La Cantante, una comedia musical que se estrena a nivel nacional mañana sábado en el Auditorio Gonzalo Menéndez Pidal del Espinar. La cantante está protagonizada por la argentina Solange Freire. Esta comedia pretende convertirse en uno de los musicales revelación de la temporada. La acompañan sobre el escenario Diego Molero, Rocío Madrid, Juanjo Pardo, Leo Rivera y Saray Carrasco. Una obra que destaca también por sus novedosos efectos digitales. Con la cantante nos despedimos. Ya saben que a continuación llega la información meteorológica. Solo nos queda desearles un feliz fin de semana. ¡Hasta, hasta, hasta! Ya has caído, ya has caído, ya has caído, el papel es mío. Ya has caído, ya has caído, ya has caído. ¡Hasta, hasta, hasta! Del 16 de noviembre al 3 de diciembre, undécimas jornadas del arroz en la cocina de Segovia del Hotel Los Arcos para saborear y saber. Y los fines de semana disponemos de servicio de animación infantil. El fin de semana comienza con sol y temperaturas suaves durante el día. Oscilarán entre los 15 y los 17 grados. Predominio de cielos despejados en las localidades del nordeste. Se mantienen los valores de madrugada entre 1 y 3 grados positivos. En las horas centrales del sábado rondarán los 16 en Aillón o Cabezuela. Algo más bajas de 15 estarán en Riaza o Pradena. Jornada soleada también en las localidades del norte de la provincia. Heladas de madrugada cuando los termómetros rondarán los 4 grados negativos en municipios como Cuellar. Durante el día bajan ligeramente aunque siguen siendo valores suaves, cercanos a 17 grados. En la campiña también se esperan heladas de madrugada con nocturnas de un grado bajo cero. El fin de semana comienza con cielos despejados y máximas suaves, cercanas a los 16. Al acercarnos a la sierra la previsión apunta a una jornada de cielos casi despejados. Hasta 3 grados positivos marcarán de madrugada los termómetros. Las máximas podrán rondar los 15. En la capital este sábado lucirá el sol. La mínima se mantiene cercana a 3 grados. Valores suaves también durante el día con máximas de 16. Para el domingo se espera un ligero aumento de la nubosidad que de nuevo dejará paso al sol a partir del lunes. Las temperaturas se mantienen estables con nocturnas de 4 grados y diurnas cercanas a 16. Las temperaturas se mantienen estables con nocturnas de un grado bajo cero.